Yo no sé si llamarla periodista, pero cuando Ana Rosa Quintana dice aquello de que las residencias eran responsabilidad tuya, ¿eso queda impune? Absolutamente impune. A partir de ahí lo que hay que decir es que la profesión probablemente con más porcentaje de corruptos en España es el periodismo. Hay muchos periodistas que esto les molesta, incluso periodistas de izquierdas que pueden ser amigos. Y es como, ya compa, yo entiendo que te moleste, pero es la verdad. Porque un periodista que miente es un periodista corrupto. Y te responde, no, como cualquiera que miente, no, como cualquiera que miente, no. Un fontanero por mentirte, para cobrarte un poco más, no es el equivalente al trabajo que hace un periodista. Ayer lo escribí en un artículo, la verdad para un periodista es como el juramento hipocrático para un médico. Si usted tiene que informar, usted tiene derecho a enfocar la información como quiera, a darle un sesgo, porque no puede haber, digamos, información no sesgada, porque todo el mundo tiene. Un sesgo, pero lo que usted no puede hacer es mentir. Y Ana Rosa es un paradigma. Es el paradigma del periodismo en España. De hecho, ¿cuántos periodistas se atreven a hablar mal de Ana Rosa? Por ejemplo, que le preguntaran alguna vez a Esther Palomera, que es tan beligerante cuando se trata de atacar a Podemos y es capaz de decir cosas muy duras, ¿tú serías capaz de decir algo malo de Ana Rosa? Y sin embargo, Palomera tiene anécdotas en las que Ana Rosa ha humillado a Palomera. Yo esto lo sé porque me lo ha contado la propia Palomera. Pero forman parte, la propia Palomera, que es directiva del diario Punto Oeste, una estructura corrupta en la que son los propios periodistas los que protegen a mentirosos profesionales. Ana Rosa es un paradigma, es una tipa vinculada a Villarejo. Es una tipa que no escribía sus propios libros y se lo escribían negros. Es una tipa que miente en directo. Ayer se hizo viral un vídeo en el que mandaba a una reportera a decir que habían subido los precios y resultaba que era mentira. Eso es el paradigma. Ese es uno de los programas más vistos en esa franja horaria y eso también tiene que ver con el gobierno. La licencia que tiene Mediaset para mentir todas las mañanas depende del gobierno. Lo que pasa es que el PSOE sigue convencido que llevándose bien con los mentirosos, a ellos les va a ir bien también y creo que se equivocan. Cuando sale Margarita Robles y Pedro Sánchez diciendo ¡Ay, Ana Rosa, qué bien que has vuelto! ¡Cuánto te queremos! Es un nivel de humillación. Es una manera de ver a ministros y a un presidente arrastrarse como gusanos frente a una corrupta y frente a una mentirosa. Pero lo bueno es que esto ya, digamos, cada vez hay más gente que lo ve y que es consciente de que la mentira es corrupción del periodismo y que la corrupción del periodismo es uno de los grandes males de nuestra democracia y nosotros le vamos a decir, aunque haya muchos periodistas progres que les gusta cobrar el dinerito por sentarse con Ferreras o sentarse con Ana Rosa por mucho que se enfaden y que escriban contra Canal Red y contra Podemos. Que sigan, lo tienen perdido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!